¿Qué creen? Estoy en las santas conchas. No tienen ni idea porque amamos el pan los mexicanos, pero en este lugar todo es más especial. Hay figuras únicas y hay unos corazones. Esta es de limón amarillo y es la incondicional. Habla de todo lo que es la amistad. ¡Guau! ¿Y esta acá? Esta es de cerezas y esta habla del amor y la pasión y se llama Bésame Mucho. ¡Guau! ¿Y esta de acá? Esta habla de la gratitud, no tengo palabras, así se llama la concha y es de horchata fresa. ¡Guau! Quiero aclararles que aquí rescatan los sabores mexicanos. Todo comenzó hace unos cuantos años, literal con receta casera en casa, ¿no? Acaba de aclarar que todos son ingredientes naturales y que son panes del día, ¿no? Sí, así es. Ok. Así que pueden venir aquí a la calle de Querétaro número 165, pero aquí no para la cosa. Yo voy a presumir porque tienen conchas de animalitos. Con permiso, muchachas, ¿no? Así es. Tortuguita, que es de sabor macha, ¿verdad? De sabor macha. El cochinito, que es sabor fresa. El osito, sabor chocolate. ¡Ay, qué bonito! Y el cangrejín de sabor naranja. Tiene el cangrejín. Tiene hasta su pinzita, su carita, de sabor naranja, señores. ¡Qué delicioso chocolate, obvio, muy mexicano! ¡Qué bonito! ¡Agua y borrelita también! ¡Ay, qué bien! ¿Pero qué creen? No para aquí la cosa. ¿Se pueden hacer rellena? Claro que sí. Ay, cuéntame este cochinito, ¿de qué la rellenaste? Este está relleno de queso crema con mermelada de jamaica y el cochinito sabor fresa. ¡Guau! Mermelada de jamaica, obvio, también muy mermelada. ¿Y este de acá? Es una tortuguita sabor matcha rellena de chilaquiles. ¡Ándale! Tortuguita matcha con chilaquiles en su pancita y abajo del caparazón. Esto está fenomenal. Que se den una vuelta, ¿no? Están abiertos de lunes a sábado, todos los días. Todos los días, toda la semana abiertos. Genial. De verdad, muchas gracias por compartirnos su creatividad. Amemos la gastronomía mexicana y dense una vuelta a Santas Conchas. Acuérdense, Santas Conchas sí lo encuentran en Instagram y apoyen a saltar el pan mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias. Son puras mujeres las que hacen el pan, ¿eh? Cabe en la rosa. Gracias, chicas. Adiós. 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 Adiós.